Muy buenas chavales, es Carmelo y estamos en Red Music Age Hoy vamos con los coreanos Doka Ebi y Vigil Con Vigil, en este caso tenemos dos armas principales La K1A vamos a ponerla con esta configuración para que vaya perfecta Y la Boss, en este caso una escopeta sin más, vamos a ponerla tal que así Si sois mucho de aguantar ángulos, en lugar de ponerle la empuñadura en ángulo Ponerle la empuñadura vertical y listo De secundarias tenemos la C75, que tenemos esta configuración de aquí Y la SMG12, que la tendríamos con esta configuración Por último, obviamente siempre grabas con Vigil ¿Por qué? Porque es un romer y es muy bueno para abrir rotaciones y etc No vamos a explicar ahora mismo eso Por otro lado tenemos a Doka Ebi Que en su MK14 le vamos a meter la configuración que estés viendo justamente en pantalla Con la Boss tenemos justamente este de aquí Y la SMG12 pues prácticamente igual que antes No hay mucho cambio Está el 75, mando lo mismo, ponemos el silencedor, ponemos el láser Y ya es la madre de las escopetas La GONE no se puede cambiar nada Y por último tenemos estos dispositivos Soy bastante fan siempre de meter las PENX o las pegadoras Pero bueno, mi gente Like arriba por más guías rápidas como estas De la mejor configuración de todos los personajes que tenemos Y suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor ¡Adiós!